En esta sesión de clase trataremos el tema de los tiristores, así como de los SCR, DIAC y TRIAC. Iniciamos con la interrogante, ¿qué es un tiristor? Los dispositivos semiconductores utilizados en electrónica de potencia se pueden clasificar en tres grandes grupos de acuerdo con su grado de controlabilidad. Dispositivos no controlados como los diodos, dispositivos semicontrolados como los tiristores y dispositivos totalmente controlados como transistores. El tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, ya que cuando se aplica una corriente a la terminal gate, éste se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. En esta sesión abordaremos todo lo concerniente a las características y propiedades de los tiristores. Iniciemos. El tiristor engloba una familia de dispositivos semiconductores que trabajan en conmutación, teniendo en común una estructura de cuatro capas semiconductoras, la cual representa un funcionamiento biestable que quiere decir dos estados estables de conducción y bloqueo. La conmutación desde el estado encendido al estado apagado se produce cuando la corriente por el tiristor es más pequeña que un determinado valor, denominada corriente de mantenimiento específica para cada tiristor. Dentro de la familia de los tiristores podemos destacar los SCRs, que son tiristores unidireccionales, los GTO, que son interruptores unidireccionales apagados por puerta, los TRIACs, que son interruptores bidireccionales, y los DIACs, que también es un interruptor bidireccional para el control de tiristores. De las siglas en inglés, Silicon Control Rectifier, es el miembro más conocido de la familia de los tiristores. En general, es más frecuente hablar de tiristor que de SCR. El SCR es uno de los dispositivos más antiguos que se conocen dentro de la electrónica de potencia. Además, continúa siendo el dispositivo que tiene la mayor capacidad para controlar potencia, ya que es el dispositivo que permite soportar mayores tensiones inversas entre sus terminales y mayor circulación de corriente. El SCR está formado por cuatro capas semiconductoras alternadamente, teniendo tres terminales, el ánodo, el cátodo, por los cuales circula la corriente principal y la puerta, que cuando se le inyecta una corriente, hace que se establezca una corriente en sentido ánodo-cátodo. La figura inferior izquierda ilustra la estructura simplificada y el símbolo del SCR. En la figura superior derecha se muestra la característica estática de un SCR. En su estado de apagado, puede bloquear una tensión directa y no conducir corriente. Así, si no hay señal aplicada a la puerta, permanecerá en bloqueo, independientemente del signo de la tensión. El tiristor debe ser disparado al estado de conducción, aplicando un pulso de corriente positiva en el terminal de puerta. Una vez que el SCR empieza a conducir, éste permanece en conducción aunque la corriente de puerta desaparezca, no pudiendo ser bloqueado por pulso de puerta. Únicamente cuando la corriente del ánodo tiende a ser negativa o inferior a un valor umbral, por la influencia del circuito de potencia, el SCR pasará a estado de bloqueo. En régimen estático, dependiendo de la tensión aplicada entre ánodo y cátodo, podemos distinguir tres regiones de funcionamiento. Como son la zona de bloqueo inverso, esta condición corresponde al estado de no conducción en inversa, comportándose como un diodo. También tenemos la zona de bloqueo directo. En esta zona, el SCR se comporta como un circuito abierto hasta alcanzar la tensión de ruptura directa. Y tenemos la zona de conducción. El SCR se va a comportar como un interruptor. La figura inferior derecha muestra las características corriente-tensión del SCR y permite ver claramente cómo dependiendo de la corriente de puerta representada por IG, dichas características pueden variar. El SCR es un dispositivo de estado sólido que en su modo de operación emula un relé y se comporta como un circuito abierto hasta que activa su compuerta denominada gate, con un pulso de tensión que causa una pequeña corriente cerrando el interruptor. El tiristor conduce y se mantiene conduciendo no necesitando de ninguna señal adicional para mantener la conducción. En estado de conducción, el SCR tiene una impedancia muy baja que permite circular grandes niveles de corriente. En estado de corte, la corriente es prácticamente nula y se comporta como un circuito abierto. Para la activación y bloqueo de los SCR, podemos considerar cinco maneras distintas de hacer que el SCR entre en conducción. La primera de ellas es el disparo por tensión excesiva. Cuando está polarizado directamente en estado de bloqueo, el aumento de la tensión de ánodo a cátodo lleva a una expansión de la región de transición, tanto para el interior de la capa de la puerta como para la capa N adyacente. Para valores elevados de tensión, es posible iniciar un proceso de avalancha en el cual las cargas aceleradas al chocar con átomos vecinos provoquen la expulsión de nuevos portadores que reducen el proceso. Otro tipo es el disparo por impulso de puerta. El disparo a través de la corriente de puerta es la manera más usual de disparar el SCR, para lo cual es importante el conocimiento de los límites máximos y mínimos para la tensión y la corriente de compuerta. El disparo por derivada de tensión nos dice que si a un SCR se le aplica un escalón de tensión positivo entre ánodo y cátodo, con tiempo de subida muy corto, los portadores sufren un desplazamiento para hacer frente a la tensión exterior aplicada. El valor de la derivada de tensión depende de la tensión final y de la temperatura, tanto menor cuanto mayores son estas. Otro tipo de disparo es el disparo por temperatura. A altas temperaturas, la corriente de fuga en un anión PN inversamente polarizada se duplica. Así, el aumento de temperatura puede llevar a una corriente suficiente para llevar el SCR al estado de conducción. Otro tipo de disparo es el disparo por luz. La acción combinada de la tensión ánodo-cátodo, así como de temperatura y radiación electromagnética de longitud de onda, puede provocar también la elevación de la corriente de fugas del dispositivo por encima del valor crítico y obligar al disparo. Los tiristores diseñados para ser disparados por luz o tiristores fotosensibles suelen ser de pequeña potencia y permiten un aislamiento óptico entre el circuito de control y el circuito de potencia. El DIAC, conocido también como diodo para corriente alterna, es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente sólo tras haberse superado su tensión de disparo. El comportamiento es variable para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo doble variable alrededor de los 30 voltios. En este sentido, su comportamiento es similar a una lámpara de neón. Los DIAC son una denominación de tiristor y se usan normalmente para autocompletar el ritmo variado del disparo de un TRIAC u otra clase de tiristor. Además, es un dispositivo semiconductor de dos terminales. Actúa como una llave semicircular interruptora bidireccional, la cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales variables alcanza el voltaje de accionado. El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Cuando esta tensión de disparo es alcanzada, la tensión del DIAC se reduce y entra en conducción, dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del SCR o TRIAC. Se utiliza principalmente en aplicaciones de control de potencia mediante el control de fase. La curva característica del DIAC se muestra en la figura de la derecha. En la curva característica se observa que cuando la tensión positiva o negativa es menor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un circuito abierto. También se observa que si la tensión positiva o negativa es mayor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un cortocircuito. El TRIAC es un tiristor bidireccional de tres terminales. Permite el paso de corriente del terminal 1 al 2 y viceversa. Y puede ser disparado con tensiones de puerta de ambos signos. Cuando se trabaja con corriente alterna, es interesante poder controlar los dos sentidos de circulación de la corriente. Evidentemente con un SCR solo podemos controlar el paso de corriente en un sentido. Por tanto, uno de los motivos para el cual los fabricantes de semiconductores han diseñado el TRIAC ha sido para evitar este inconveniente. Si queremos simplificar su funcionamiento, podemos decir que un TRIAC se comporta como dos SCR en antiparalelo. De esta forma, tenemos control en ambos sentidos de la circulación de corriente. La figura inferior derecha muestra el esquema equivalente de un TRIAC y la figura inferior central muestra el símbolo utilizado para representar el TRIAC. Como se ha mencionado, el TRIAC permite la conducción de corriente de ánodo a cátodo y viceversa. Y de ahí que los terminales no se denominan ánodo y cátodo, sino simplemente ánodo 1 y ánodo 2. En algunos textos, dichos terminales se denominan MT1 y MT2. Como en el caso del SCR, tenemos un terminal de control denominado puerta, que nos permite la puesta en conducción del dispositivo en ambos sentidos de circulación. Si bien el TRIAC tiene varios mecanismos de encendido, lo más usual es inyectar corriente por la puerta en un sentido para provocar la puesta en conducción. La figura de la izquierda muestra la característica estática corriente-tensión del TRIAC. Se puede observar que presenta estado de conducción tanto para la corriente IA positiva como negativa y puede ser disparada desde el estado de corte al de conducción tanto para la tensión del ánodo 1 y 2 positiva como negativa. Además, la corriente de puerta que fuerza la transición del estado de corte al de conducción puede ser tanto positiva como negativa. En general, las tensiones y corrientes necesarias para producir la transición del TRIAC son diferentes según las polaridades de las tensiones aplicadas. Una de las ventajas de este dispositivo es que es muy compacto, requiriendo únicamente un único circuito de control, dado que solo se dispone de un terminal de puerta. Sin embargo, tal y como está fabricado, es un dispositivo con una capacidad de control de potencia muy reducida. En general, está pensado para aplicaciones de pequeña potencia, con tensiones que no superan los 1000 voltios y corrientes máximas de 15 amperios. Es usual el empleo de TRIAC en la fabricación de electrodomésticos con control electrónico de velocidad de motores y aplicaciones de iluminación, con potencias que no superan los 15 kW. La frecuencia máxima a la que pueden trabajar también es reducida. Normalmente son 50 o 60 Hz de la red monofásica. Las aplicaciones de los TRIAC a nivel de baja potencia tienen una participación en electrodomésticos, como por ejemplo en lavadoras, aspiradoras, secadores, atenuadores de iluminación, por citar algunos. En el campo industrial son elementos muy importantes en donde se requiere controlar motores eléctricos de altas potencias, como en procesos industriales, escaleras mecánicas, ascensores, automatizado de funciones, por ejemplo en embotelladoras, así también como interruptores de alta potencia. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que las características de los TRIAC reales difieren en forma significativa de los dispositivos ideales. Y aunque existen varios procedimientos para activar los TRIAC, el control de la compuerta es el que resulta más alto. Además, debido a diferencias en las características de TRIAC de un mismo tipo, las operaciones en serie y en paralelo requieren redes para repartición de voltaje y de corriente a fin de protegerlos bajo condiciones en régimen permanente y transitorio. Gracias. 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 Gracias.